Hola, soy Marta Camiñas y soy asesora en el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo internacional que está ubicado en Washington, D.C., pero también tiene oficinas por toda América Latina, y se dedica fundamentalmente a financiar proyectos y a dar apoyo con conocimiento técnico en diferentes sectores a países en América Latina y el Caribe, especialmente a países que tienen unos niveles de pobreza relativamente más altos que los que puede haber en economías más avanzadas como España. Por ejemplo, en algunos de estos países hay personas que viven con menos de dos euros al día y con eso tienen que pagar desde la comida hasta el colegio de los hijos, temas de salud, de sanidad, transporte, y es algo difícil, ¿no? Entonces, con nuestro trabajo lo que hacemos es contribuir a que estas personas tengan acceso a más oportunidades. Por ejemplo, financiamos construcción de carreteras, escuelas, programas de educación, y también, por ejemplo, que Internet llegue a zonas remotas y pueblecitos perdidos en la montaña, donde sería muy difícil que llegara Internet si no hubiera cierta ayuda de un banco de desarrollo detrás. Lo que más me gusta de mi trabajo es saber que al final de todo estoy contribuyendo a mejorar en cierta forma la vida de personas que viven en condiciones más difíciles y que se pueden beneficiar de esta ayuda. Y también algo que me encanta es trabajar con gobiernos de diferentes países, con compañeros de diferentes nacionalidades, por supuesto en diferentes idiomas, porque es muy enriquecedor estar expuesto a experiencias que al final en cada país son parecidas, pero también con muchos matices y formas diferentes de llevarlas a cabo. En mi caso, todo empezó con una beca Erasmus. Terminé la carrera de Derecho en Bruselas y me quedé como becaria de la Comisión Europea. Luego también hice una beca del Instituto de Comercio Exterior de España, del IFEX, y con ellos estuve un año en la Embajada de España en Washington y luego entré a una empresa española y participé en su internacionalización. Con esta empresa estuve tres años también en el sudeste asiático y tras varias experiencias me di cuenta que quería volver a trabajar en políticas públicas, que es lo que había hecho al principio de mi carrera en Bruselas. Entonces decidí dejar mi trabajo. Alguna gente pensó que aquello era una locura, pero yo me fui muy feliz como estudiante de un máster de políticas públicas y la verdad es que lo disfruté muchísimo y tras ese máster comencé a trabajar en otro organismo internacional, que es el Banco Mundial, y posteriormente entré en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estoy ahora. Mi consejo a las chicas que estéis interesadas en una carrera en un organismo internacional es, en primer lugar, que seáis muy curiosas, que preguntéis, que habléis con gente que trabaje en diferentes organizaciones, porque cada una es diferente. Por un lado hay algunas que se dedican a derechos humanos, otras a medioambiente, hay una gran diversidad de organizaciones internacionales. Entonces, es curiosa también leer en internet, si podéis viajar, fenomenal, pero hay muchísima información que está disponible online y también muchos recursos. Y en segundo lugar, sin duda que hagáis algo que os haga sentir, sentir que os guste, que os haga sentir que vuestro trabajo tiene un sentido y que os sintáis contentas con lo que hagáis cada día.